Hola amigos, muy buenos días, buenos días o buenas tardes o buenas noches esperando que estén bien en casita ya disfrutando de este lindo día a todo ahí sí que general, entonces les comento de que ahora sí miren ustedes se está viendo un nuevo cambio para la casa de mi suegra Natalia y don Andrés entonces ahí sí que estamos muy, muy felices porque ya se está pintando lo que es la casa y ahí sí que muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado económicamente y a través de sus mensajes, entonces, no sé, hola Rosita, ¿qué tal, cómo estás? hola, pues aquí muy bien, aquí apoyando a mis papás a pintar la casita, la sorpresa que se van a llevar porque no están mira pues, así como ahí deberías agarrar, ya en la esquinita, mira ¿cómo? ¿aquí ven? sí, sí, yo estaba diciendo ahí ah, ¿así ven? sí, ahorita sí ya, aquí cabal, ahí no te mancha nada aquí se entiende en la esquina, es lindo, no? no, él dice así, ve dale, dale así y... pero no, sí, aquí se va a pintar no, ahí no no va ¿por así es? mira pues, también, ahí es, ahí vas oh, esto es como para emparejar sí, para emparejarlo el blanco, ahí está, mira ah ¿sí o no? bien, hoy sí, ya me diste otra idea ¿de todo se aprende? entonces, aquí están mis cosas, ¿sí ven ustedes? está quedando bonita la casa, ¿no? sí, gracias a Dios, ya está quedando bonita hola, señor de tu papi ajá, ya está quedando, mira pues lo pintamos, es el primer... paso que llevamos ajá, el otro paso y ahí viene el segundo paso, lo que son las puertas las puertas ¿y qué dice Andrés? hola amigos, bendiciones, pues aquí viene contento porque ya poco falta ya para pasarnos la casa ya pues, gracias a las personas también que nos apoyó y gracias a Noé también y a mi hermana que siempre lo está apoyando ahí, Eva, pues se lo agradezco mucho aquí pues, eso vaya, aquí también tenemos a Canchito miren usted ahí le está volando, mira Canchito bueno amigos, muy buenos días o buenas tardes hace que ahora vayan a ver este video, eh así que ahí estamos dándole, miren a la pintada, va a quedar de chilero ¿no es? sí y mira que hoy estás contento vos, Canchito ¿estás contento, va? no, yo siempre he sido así ¿has sido así? cariñoso sí sonriente sí amistoso ajá y eso es lo más bonito ¿y qué dice Ori? aquí mira, pintando la casita está quedando bonito la verdad que sí ajá solo falta el logotipo y el otro ajá 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 si estuviera azul, sí ajá ajá es que el poe tiene un partido y aquí estamos otro grupo apoyándose ajá ajá es que el partido es el partido Melón es el partido Melón el partido Melón ajá ajá vamos a poner ahí, el dedo purgear así ajá ajá no, pues está bonito Así que lo que si tenga buena yo va a ser mi logotipo por ahí en mi casa, el del logo del canal El canal, ese está bonito No veas que mala Bienvenidos Pues me une ahí No, eso no Bueno, miren ustedes, la verdad que ya se está viendo un nuevo cambio por la razón de que se está pintando la casa Y pues aquí adentro pues no sé qué color se irá a pintar Pero si se ve la diferencia, miren ustedes Porque es la que ayuda más mal La tabla Ese es lo más bonito que se puede ver La tabla hay que quitarlo Y vamos a enfocar acá Y enfocando el otro cachete como dice Rosita Miren Ahí está Luego cambios Ay, ay, perdón amigo La verdad que no No podía resistir ¿Está quedando bonito o no? Está quedando bonito Más que nosotros estamos al frente de la casa Ay, tío Cabal, más Combina calidad Exacto Ajá ¿Qué dices Rosita? Aquí está quedando bonita la pintura ¿Qué opinas si se pintaría acá? ¿Ah? Pues se va a quedar blanco Va a quedar Una franja blanca, digamos ¿O cómo? ¿Quieres, güey? ¿Puede que sí? Sí Pero la Rosita no quiere ¿Puede que es la franja blanca? No puede Se me ha manchado mi pantalón Hasta ahora lo manché Yo no sé por qué te fuiste ahí Estabas bien aquí a entrevistarte Cuando vi que te fuiste fuera Ya no te dije nada Voy a tener que quitarlo Pero con gasolina ¿Qué gasolina te toca que salga ahí? Ajá ¿Ya terminaste vos? Ya La verdad que se ve Un nuevo cambio, ¿verdad? Ah, sí Diferente Ah, miren Rosita 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 de olivo ¿Dónde va Lucas? ¿Tú allá? Sí ¿No? Sí Ah, no, no son Sí, sabes Ah, no Dame coj*** No, es todos los hermanos Martí o qué ¿Qué pasó Rosita? Aquí me llamaron de emergencia ¿En serio? ¿Qué emergencia es? Que te están buscando Dos chicos te están buscando Dos chicos Se aprende va Boris Se aprende va Es que eso quiere Suavecito Con cariño Es que todo quiere con amor Si tú no lo haces con amor Las cosas no salen bien ¿Cierto? Sí pues Véanlo pues ¿Y qué dice Canchita? Yo voy a pintar Ay Dios Callate Mira ¿Qué tal? Willy Willy Tres de pollo ¿No? Bien A la playa Es un pescuezo Agarrando Es un pescuezo liso Pescuezo liso Pescuezo liso Pesca Canche Gente que yo te voy a llevar para pintar Dejate Vamos Cualquier logotipo Le voy a decir al gallo Que te Que vayamos a pintar ¿Puedo poder dibujar logotipo va? Vamos ¿Puedes dibujar el gallo? Casi Bota así Ya vale Bueno Mira el calzón ¿Todavía hay pintura? ¿Ya no hay? Un poco Un poco Miren ustedes Que hermoso está la milpa La verdad que está quedando muy espectacular ¿Cuál parece? Ese Está bien 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 Cierta de cabecadura Ahí ve el canche Hola ¿Quién? O sea que si no hay nadie Si no hay nadie lo acá El piso se ensucia Se mata Se mata De veras están viendo ustedes Y pues aquí tenemos el regalo De los sueños También que Se No sé Es tu canal fue Barrosita Ah Es tu canal fue Le entregaron Le tujo abajo Si Ah ¿Qué decía título? Y ahí ve mira Hay que pintar Pues sí Que decía título Para que las personas miren Cuando veniste a entregar Me entregué sorpresas Ah Que le mandaron A las sustancias de gusto Que de los Estados Unidos Ay 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 Sí pues Entonces ahí está Miren ustedes Si ustedes lo quieren buscar En YouTube Ahí está En el canal de Rosy Como una sorpresa De Estados Unidos ¿Viste? ¿Así va? Una sorpresa De los USA De los USA Si ves que Estados Unidos Lleva muchas letras Que a nosotros Cuando no llevan muchas letras Es USA Como USA Son ustedes las tres letras Ajá USA USA Casi le ponen Estados Unidos Y ahí lleva un montón de letras Un montón Miren ustedes Ahí Viene que está Boric Trabajando ahí Duro Y allá está el Jonathan Miren jugando con el Firulais Jonathan 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 Maldon Nos vemos Boris Adiós bendiciones Nos vemos Cancha Adiós bendiciones Nos vemos corazón Así es Gracias Nos vemos Adiós amigos Bendiciones Adiós Rosy Goodbye Adiós 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 Adiós